Música Llega el fenómeno Llega el fenómeno De la música Cierra Colomeños Colomeños De la sierra Ese cojo que quiere el hombre Quiere por mano al que ensayó Ese cojo que quiere el hombre Quiere por mano al que ensayó En el centro de los piquetes Vente a la bollada Ese cojo sabroso Y que te va a gustar Que si que si que si que no Me tocó rayado lo quiero Quiere por mano al que ensayó Que si que si que no Que no Y que si La picaré no la picaré 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 Y adoraría lo que dure la eternidad, debe ser perfecta para mí, perfecta para mí, perfecta para mí, mi amor. Y adoraría lo que dure la eternidad, debe ser perfecta para mí, perfecta para mí, perfecta para mí. Y adoraría lo que dure la eternidad, debe ser perfecta para mí, perfecta para mí, perfecta para mí, perfecta para mí, perfecta para mí. Y adoraría lo que dure la eternidad, debe ser perfecta para mí, perfecta para mí, perfecta para mí, perfecta para mí. Y adoraría lo que dure la eternidad, debe ser perfecta para mí. Y adoraría lo que dure la eternidad, debe ser perfecta para mí, perfecta para mí. Y adoraría lo que dure la eternidad, 이렇게 parece horrible. Y adoraría lo que dure la eternidad, debe ser perfecta para mí, perfecta para mí, perfecta para mí, perfecta para mí. ¡La espera terminó! ¡La espera terminó! ¡Llegó el momento! ¡Frente a ti, al menos! ¡A los sueños de la ciudad! 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 ¡Llegó el momento más fuerte! ¡Estamos listos! ¡Le deseamos el C12! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡A bailar servicio! ¡V哈囉! ¡Avely divierta que brinda 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 arrivada! ¡ Latinosos! Representaciones Artísticas Roal El legado continúa